Te, Iago, es que yo no voy a hablar de Almeida como el PP del futuro, es que Almeida es el PP del presente, porque no olvidemos que Almeida lleva ya tres años al frente del Ayuntamiento de Madrid, desde nuestro partido, y es una persona que, como bien habéis coincidido todos, se conoce muy bien Madrid, se ha pateado absolutamente todos los distritos, no una vez, ni dos, ni tres, sino permanentemente y continuamente, y además tiene muchas propuestas. Quizá una de las dificultades es cuando vas a un debate, es contar todas esas propuestas que tú llevas, porque es toda una batería, entonces al final te tienes que centrar en aquellas que son más representativas, o en aquellas que salen al hilo de la conversación. Hablabas del tema de la deuda, el tema de la deuda evidentemente es un tema que siempre hay que tocar, que hay que intentar reducir en todo lo posible, pero no caigas en el error de hacer lo que ha pasado en mi pueblo, en Villanueva del Pardillo, y además, no como un objetivo, sino como una consecuencia, una falta absoluta de gestión que ha llegado a amortizar toda la deuda anticipadamente, a quitarte toda la deuda que se podía haber estado pagando hasta 2023, y resulta que a cargo del presupuesto 2017 se ha eliminado. Pero ¿cómo tenemos el pueblo? Pues hecho unos zorros. ¡Gracias!